¡Aaah! 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 15 minutos y nosotros seguimos disfrutando también de este día viernes con todo el respeto del mundo, obviamente, con todo lo que aconteció, ¿verdad?, en la Ruta 160. Queremos seguir con este programa también destinado a reconocer el trabajo de distintas agrupaciones folclóricas que se preparan también para las fiestas patrias, para este mes encendido, donde el color y las flores forman parte, ¿verdad?, de un escenario magnífico. Pero antes quiero invitarte a que podamos disfrutar de una gran experiencia culinaria porque sí, el ejí seco también forma parte de los mejores platos que podemos disfrutar en familia, con amigos, una cantidad de preparaciones magníficas que ya estamos viendo en pantalla y que nos invitan a que tengamos una experiencia que ya ni siquiera es necesario viajar a Perú para reconocer platos calientes, platos fríos, ensaladas, ceviches, son... todos aquellos, ¿verdad?, y todas aquellas preparaciones que hacen la diferencia desde el ejí seco del sur. Para también preparar tus mejores eventos, cumpleaños, ¿verdad?, algunas fiestas, también tenemos la disposición para poder, obviamente, acompañarte en todos esos eventos que forman parte de tu vida. El ejí seco del sur, una experiencia gastronómica que tienes que disfrutar. Y también abordar desde la inclusión, cómo distintas personas, ¿verdad?, se logran preparar para algunos encuentros importantes que se viven, ¿verdad?, en nuestra región. Te invitamos a disfrutar de nuestros bailarines del Campeonato Regional de Cueca Inclusivo, Nuevo Horizonte. ¡Gracias! 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 Tus ojitos, mi delino, tu cariño, mi partilio. La niña que sueño, es como una estrella que vino y adoro por ser la más bella. Brindemos amigos con tinto de estela Por estos que bailan la jueca chilena Ay cariño si supieras Que no puedo estar sin ver que te extraño tanto Que no puedo estar sin ver que te extraño tanto Que no existe primavera Cuando tú no estás presente te extraño tanto Ay cariño si supieras te extraño tanto Como olvidar tus ojos que me cautivan Como olvidar tus ojos que me cautivan Te extraño tanto Cuando me miran, sí, sí, mágico sueño Porque eres querido y no sigo te extraño tanto Si yo no vuelvo a verte Te das la muerte Fuerte el aplauso para nuestros artistas Bienvenidos en este mes patrio junto a nosotros aquí en el matinal Nos encanta este día viernes poder justamente revelar tantas cosas positivas Que nacen desde nuestra región Sobre todo en esta preparación folclórica Que debemos, cierto, de ser inspiradores también Para la gente que nos ve ¿Verdad? Está con nosotros Isabel Gallegos Delegada regional del campeonato ¿Cómo estás Isabel? Un placer tenerte con nosotros Para así conocer detalles de cómo es que se va tejiendo Y cómo nos vamos preparando para este nuevo campeonato Sí, hola, muchas gracias por la oportunidad que nos dan Aquí nos encontramos, bueno El campeonato Nuevo Horizonte Como tú bien dices es inclusivo Le da la oportunidad a jóvenes con síndrome Down y déficit intelectual A poder participar y mostrar sus destrezas que ellos tienen en nuestra danza nacional Así como la tenemos muchos otros De poder expresar esta danza Ellos también les vamos a dar este año Por primera vez nuestra octava región Va a tener la oportunidad de participar en este hermoso campeonato Sí, hablar de inclusión, ¿no? Nosotros como medio de comunicación siempre comentábamos sobre la importancia De generar estos espacios para que todos puedan disfrutar de las distintas veredas ¿Cómo ha sido el proceso también? Y si te parece que vayamos a conversar con nuestros artistas Para ir conociendo detalles de cómo se van preparando Vamos ¿Cómo ha sido la experiencia de disfrutar de la cueca y de los bailes tradicionales? ¿Verdad? Sí, mira Hola, ¿cómo estás? Muy bien ¿Cuál es tu nombre? Catalina Becerra Oye, cuéntame una cosa ¿Te gusta la cueca? Es mi pasión Es tu pasión ¿Hace cuánto tiempo que la practicas? A ver, yo empecé del año 2011 Gracias y afortunadamente una profe me enseñó y de ahí empecé a bailar cueca ¿Por qué te llena tanto internamente el baile? Porque es mi pasión ¿Qué es lo que pasa internamente con tu corazón cuando bailas? Es una emoción Es una emoción máxima, ¿verdad? Es lo que todos sentimos cuando disfrutamos del arte en general ¿Cómo se siente también esa motivación por parte de los alumnos y alumnas que también hoy día Lo toman como una de las veredas más lindas de su vida para poder dedicarse a ello también, ¿no? Sí, sabes tú que no solo los alumnos porque detrás de ellos hay una familia Hay padres que ellos luchan muchas veces contra el sistema para poder incluirlos Entonces, es muy cerrado el ambiente de la cueca y a veces, muchas veces nos da la oportunidad a esto Y yo me he topado, gracias a Dios, en este momento con esta oportunidad que se me dio La acepté, la tomé, le estoy dando la oportunidad a ellos Y las familias son las más agradecidas de que sus hijos puedan ser incluidos como cualquier persona Tienen capacidades diferentes y tienen muchas capacidades Entonces, darle esta oportunidad para ellos ha sido muy lindo Sí, nosotros siempre queremos ser educadores y educadoras en este programa Para ir comprendiendo a través de la experiencia Que justamente la danza, la música, pueden cambiar vidas, pueden cambiar historias ¿Cierto? Vamos a seguir conversando con nuestros bailarines ¿Cuál es tu nombre? Un Rodolfo Torres ¿Qué? Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo que te dedicas al baile de la cueca? Y lo que más te incentiva para, por ejemplo, hoy día haberte levantado y estar con nosotros Bueno, bueno, empecé a bailar la cueca desde chico, en Santiago, donde vivía antes Y la cueca me gustó tanto porque siento que podemos estar moviéndonos hartos Va a pasarla bien y me encanta bailar ¿Hace cuánto tiempo que vives en Concepción o en la región? ¿Antes eras de Santiago? Empecé a vivir aquí en Talcahuano desde que empezamos a mudarnos Saludos a toda la gente que nos ve de Talcahuano, que es mucha, son de nuestros favoritos también Que siempre vamos a disfrutar también de la historia de Talcahuano, de tantas cosas atractivas que hay desde allá, ¿verdad? ¿Quieres mandar algún saludito? Sí Bueno, quiero mandar un saludo a toda mi familia A toda mi familia, por si se están viendo aquí en vivo Le mando un abrazo fuerte y también un saludo a mi abuelita que falleció, que hace mucho Un abrazo para toda tu familia entonces Y qué bueno estar hoy día pudiendo representar a toda esta agrupación que se preparan para este nuevo desafío de competencia Sí, la verdad es que invitamos a varias comunas Son 33 comunas de nuestra región Entre ellos van a participar Penco, Coronel, Tomé, Gualpenta, Talcahuano, Concepción Hay muchas comunas que vienen a este campeonato que se va a realizar el 23 de septiembre Vamos a seguir entonces preguntándole a nuestros aquí protagonistas Cómo se preparan también para una competencia como esta ¿Cuál es tu nombre? Bienvenida al programa Gracias, mi nombre es Camila Belén Cernafuente Ya, oye, cuéntame las características que más hacen que finalmente haya una motivación por el baile Mi motivo es porque es un himno nacional Y porque me trae alegría y recuerdos de los 18 que son alegres esos días Y el vestuario, te ves hermosa, se ven pero magníficos ¿Quién te hizo este vestuario y quién es el encargado de que hoy día te veas tan luminosa Y tan magnífica con este vestuario patrio? Mi profe ¿Sí? ¿Le vamos a mandar un saludo a la profe o no? ¿Dónde está la profe? Allá está la profe ¿Cómo está profe? ¿Quiere venir a saludarnos? ¿O no? Venga, podemos hacer que entre la profe No estamos un día bien, todo es permitido Ay, profe, bienvenida al programa Un gusto que pueda estar acá porque obviamente es la protagonista de que nuestros artistas hoy día Puedan lucirse la manera que lo han hecho ¿Cómo está? Muy bien, gracias Aquí apoyando a los chiquillos e incentivándolos a que participen de estos campeonatos Y que tengan cariño por nuestro baile nacional ¿Hace cuánto tiempo que te dedicas a generar estas clases y esta oportunidad Para que los alumnos y alumnas puedan obviamente tener este destino tan magnífico de disfrutar de la danza patria? Bueno, este año se ha potenciado harto porque por el tema de la pandemia Se dejó de lado un poco lo que es el baile Y este año se ha dado harto énfasis con la señora Isabel Con el Centro de Laboral Aloncura Que ha dado la oportunidad de que puedan ensayar, dar instancias De que ellos puedan practicar este baile ¿Y por acá cuál es tu nombre? Diego Ignacio Sí, Diego, ¿te gusta bailar? Mi primera vez ¿Es primera vez? ¿Cuánto llevas? De cueca Me gusta cuando veo a mi subvina, a mi primo, bailando cueca Qué lindo el desafío entonces que has tomado, ¿no? Sí Y la compañera, motivada la compañera, ¿no? El trabajo en equipo fundamental para cualquier baile Sí ¿Cierto? ¿Quieres mandar algún saludo? Sí A ver, ahí está la cámara Saludo que está toda mi familia viéndome A toda la familia entonces que está disfrutando de este espacio en vivo y en directo Donde también nos conectamos con la historia de nuestros artistas Y que nos hacen con más ganas querer vincularnos con un mes patrio Vale la oportunidad a todas las personas que hoy nos están viendo Que también se atrevan a bailar y disfrutar de un campeonato como este ¿Qué otras cosas se vienen para esta nueva versión del campeonato? Mira, nosotros vamos a hacer esta versión como grupo invitado Como es un campeonato que lo quiero hacer totalmente inclusivo Tenemos también un conjunto que va a estar que se llama Nueva Vida Que es un conjunto de folclor de personas no videntes Ellos también van a estar ese día en el campeonato tocando Tengo un ballet que viene desde Molina Que es de niños con síndrome Down También a presentar su coreografía de cueca Tengo a los campeones nacionales que van a venir ese día también Que ellos tienen síndrome Down Van también venir a mostrar su cueca de campeones Y así tengo muchos invitados en ese evento que va a estar muy muy lindo Así que invito a toda la región, a todo el gran concepción A que ese día puedan ir y acompañar a los jóvenes Hacerles barra, a que ellos se sientan estrellas ese día Bueno, a pesar de la lamentable noticia que vivimos en toda la primera jornada de esta mañana Es entregar un pedacito de esperanza y un pedacito de fe a todas las personas que hoy nos acompañan Así que igualmente a dejar la invitación para que recorramos tantas cosas lindas que nacen desde este mes patrio Y agradecerte a ti también y a ustedes por estar con nosotros Les deseamos toda la suerte del mundo en este camino Y nos vamos entonces con el último baile ¿Les parece? A tomar posiciones Muchas gracias por estar con nosotros A tomar posiciones Negrita querida, mi alma robaste Será mi consuelo al nunca olvidarte Cariño, seremos uno Con amor de mi alma Con amor de sangre ardiente Amor de mi alma Con amor de sangre ardiente Amor de mi alma Cariño, 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 seremos uno Amor de mi alma Negrito de mi vida Mi alma robaste Amarte hasta la muerte Jamás dejarte Amor de mi alma Amor de mi alma Amor de mi alma Amor de mi alma Amarte hasta la muerte Amor de mi alma Amor de mi alma ¡Gracias!